A la gente común lo que significa la intervención de un partido político, en este caso del Partido Justicialista, que hace mucho tiempo que no tiene envergadura institucional, como sigla estoy hablando, no es que el peronismo no la tenga ni el radicalismo no lo tenga, pero como partido político las crisis que están teniendo no solo en la Argentina sino en el mundo son muy grandes. De todas maneras, nada justifica, nada justifica, y menos el fallo que dio la jueza electoral María Romilda Servine de Cubría, que interviene un partido por el percance electoral, las últimas dos derrotas que tuvo y porque su disolución, sus internas y sus peleas generan una disolución casi del partido. Eso parece un comentario de la mamá, que el hijo sale a jugar a la pelota y le pegan una patada y le dicen, nene, no salgas a jugar a la pelota, no es que te pegan una patada. La vida interna de un partido es la vida de ellos. Si este fuera el fundamento para intervenir una institución que sin demasiado peso político homocíclico, en toda la crisis que padece, no representa una institución de la República, si eso fuera así, el radicalismo tendría que haberse disuelto y vivir intervenido porque desde la alianza vive acosado por las culpas del gobierno de Fernando de la Rúa. Entonces, no es un procedimiento. Evidentemente es un procedimiento con muchos intereses personales y políticos. La propia Servine de Cubría tiene una amistad con Luis Barrio Nuevo, que fue designado interventor. También Romilda Servine de Cubría quiere de alguna manera con esto castigar al Frente para la Victoria, que el bloque de Frente para la Victoria imposibilitó el ingreso del hijo de Servine de Cubría en el Consejo de la Magistratura y es una especie de venganza política por eso. En el fondo también, en que coinciden Barrio Nuevo, el nuevo interventor, y el gobierno que está teniendo iniciativas y lo ve políticamente con agrado, la intervención desde el punto de vista de generar una división mayor, no es culpa tampoco del gobierno. Tendrían que los peronistas entenderse de una vez por todas y no pelearse. Pero digo, en este caso, lo que consigue es correr a los dirigentes quineristas de adentro de la conducción. Es verdad que habían combinado, José Luis Gioja había convocado un congreso para fin de este mes y el próximo. Capaz que no se hacía, pero tiene que ver con la vida, es cuálida, si se quiere, de una estructura vacía, si se quiere, como es la del PJ, pero que tiene derecho a existir. Se separa el kirchnerismo de esto. En esto también coinciden el gobierno y un hombre como Barrio Nuevo, que primero, primero, piensa en su propio posicionamiento. De esta manera se ubica, se posiciona como sector importante en una CGT que venía camino a la unidad y que ahora va a tratar de ser condicionado también por Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es funcional al poder. Lo fue con el menemismo y ahora no le salió bien con el kirchnerismo y ahora lo quiere hacer con Macri. En realidad le bastó un poquito porque el gobierno le tira migajas. Barrio Nuevo le dio un gran servicio al gobierno cuando convocó en su asado, en Chapad Malal, agitó la mano de la protesta, lo llevó a Moyano a generar toda una protesta de la CGT y después cuando se convocó una gran movilización el 21 de febrero, Barrio Nuevo se corrió para mostrar una afinidad y un acercamiento con el gobierno nacional porque no quería que lo investigara la AFIP, que investigara su gremio, al de gastronómicos. Ahora está ahí penando, dando vuelta y es como que aparentemente el gobierno le tira una migaja, él a Barrio Nuevo, funcional a esto. Ahora, habrá que ver si esto resulta ser una buena estrategia o no, porque en realidad corriendo al kirchnerismo de ahí, es como decía Alberto Fernández que se reunió hace poco con Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo tiene que hacer una alianza, pero con Cristina solamente no, pero sin Cristina, ¿qué hacemos? Tiene el 25% de los votos. Es la dificultad que va a tener el peronismo para seguir andando con intervención o no del partido justicialista. ¿Esta intervención no la estará victimizando al kirchnerismo? No le alcanza, no le alcanza, pero está mal desde el punto de vista institucional intervenir en un partido, esto está mal. Y segundo, intervenir o no sigue siendo débil y sigue pasando todo por recuperar fuerzas y lograr la unidad. De la misma manera que el gobierno tiene que tratar de lograr más adherentes y la mayor participación política posible de otras fuerzas, inclusive la de dirigentes justicialistas que crean más en Macri que en las figuras del peronismo. Todo esto tiene que ver, pero a veces se utilizan hombres funcionales e intervenciones que están fuera de lugar para conseguir estas cosas, lamentablemente.